Luego de que a finales del año pasado, directores y docentes de centros educativos públicos se sometieran a una evaluación ejecutada por el Ministerio de Educación, el director regional 07 de esta entidad, Juan Victorio, dijo que en este mes los profesores recibirán el incentivo generado por el proceso. Bueno, la comisión técnica que estuvo trabajando con el proceso de evaluación de desempeño, encabezado por el IDEISI y la comisión que estuvo desde el propio Ministerio, ha dicho que sí. Que en el mes de enero se va a percibir en el salario de los docentes, todo lo que fueron evaluados, el incentivo que le corresponde por la evaluación de desempeño. La comisión ha estado trabajando de manera incansable, sin tomar vacaciones incluso, y yo espero que ya para el 25, cuando se realice el pago efectivo, se percibe el aumento. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el porcentaje del aumento dependerá directamente de los resultados de la evaluación. Depende de cómo le haya ido a los docentes en la evaluación de desempeño. Un maestro que no haya sido evaluado, que no se evaluaba desde el 2008, es decir, casi 10 años teníamos sin evaluación, pudiera percibir desde un 17%, que sería la escala inferior, hasta un 32%. Para NTN, Joanny Cordero.